Esto es La Charanga Todo se me alocan, nadie se me agota Ellas se mueven con o sin sus botas Sopa su boca la pimienta de esta sopa Miran que llego y se prenden más Cuerpos sexy se mueven a compás No se duerman o se quedan atrás Cumbia urbana yo soy el mandamá Peligro cuando llego yo Que son las lumbres son las fiestas de este pachangón Vámonos baby vámonos Irémosle con todo este pachangón You know Pa' que la bailen Pa' que la bailen Pa' que la bailen Pa' que la bailen Aquí le traigo un poquito de charanga Pa' que la bailen y se arme la pachanga Aquí le traigo un poquito de charanga Pa' que la bailen y se arme la pachanga Este paradisco que no es tener lo mismo Este es pa' que todo esté moviendo el organismo Y es que en todo el mundo no hay grupo como este Pa' pa' lo más pesado de la costo oeste Guap guapachoso, guap guapachoso Los creadores de este estilo escandaloso Aquí con charanga pa' que ustedes la disfruten Y con mi cumbia urbana pa' que ustedes se denuque Y dice Peligro cuando llego yo Que son las lumbres son las fiestas de este pachangón Pa' que la bailen 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 Aquí le traigo un poquito de charanga Pa' que la bailen y se arme la pachanga Aquí le traigo un poquito de charanga Pa' que la bailen y se arme la pachanga Ya llego mi combo Mira como la pongo Si ella se me acerca pa' parte la deschondo Te la desconfondo Juego con el redondo Avisa que avisa que ando al bocachondo Todo pa' la pista que ya llego Este nuevo ritmo que todo retumbo A todo calentó La gente despertó Hoy estamos en fiestas con todo mi pueblo Y dice Peligro cuando llego yo Que son las lumbres son las fiestas de este pachangón Vámonos baby vámonos Iremosle con todo este pachangón You know Pa' que la bailen 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 Y se arme la pachanga Pa' que la bailen Y se arme la pachanga Pa' que la bailen Y se arme la pachanga Pa' que la bailen Y se arme la pachanga Yeah Los creadores de la cumbia urbana Mi estilo record Eso es la historia papá Víctor el Lunático Johnny Crooked Los más pesados de la costa oeste Jeje Pa' que la bailen Pa' que la bailen Pa' que la bailen Pa' que la bailen Gracias.